...de mi ser, al ver tu inmensa grandeza, y todo lo que hay en ti... ...yo quiero ser, como tú no hay por tu igual... ...solo un Dios como tú, haré mi adoración, y en mi nación... ...solo un Dios como tú, haré mi vida en amor, y todo lo que hay en ti... ...solo un Dios como tú, haré mi vida en ti... ...sino de todo mi amor, el amado de mi ser... ...al ver tu inmensa grandeza, y todo lo que hay en ti... ...yo quiero ser, Señor, como tú no hay por tu igual... ...solo un Dios como tú, haré mi vida en ti... ...sino de todo lo que hay en ti... ...es mi, Dios como tú... ...es mi, Dios como tú... ...es mi, Dios como tú... ...que amo un Dios... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!